Pedro y Pepa se van de campamento. Acamparemos aquí. Parece un buen sitio. Oye Pedro, ¿estás despierto? ¿Qué quieres Pepa? Dime, ¿qué ves? Veo millones de estrellas que brillan en el cielo. ¿Y qué más? Lejanas galaxias, mundos desconocidos. Pero, ¿no ves nada más? Veo lo pequeño que somos en este inmenso universo. Y, ¡qué estupe, Pedro! Lo que yo veo es que nos han robado las tiendas. ¡Suscríbete al canal!